Música De mi la casa no me encontraba yo Y poco las calles de un señor Pero ya conmigo me decidí Me sentí muy triste y a la iglesia fue A la iglesia se me sufría Y la locura que me quería cerrar Fue un hermoso canto que venía de ahí Un hermoso coro que decía así Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Más la autónima, tristeza, animal, dolor Y cuando estemos los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más lleno ni más ni desanimado Y cuando estemos los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor ¡Vamos al Señor! ¡Vamos al Señor, allá en el cielo! Otro pies hermanos en el lector, al amado otro, al san señor De un modo de licencia a mi vivir mejor, el bendito es todo y al predicador A la iglesia me sufría bien, lo que diga que ya sabía Un hermoso rato que venía de ahí, un hermoso coro que decía así Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No más viento, no más te ingresa ni mal Y cuando temo los revividos, allá en el cielo A la iglesia me sufría bien, lo que diga que ya sabía Allá en el cielo, no más te ingresa ni mal No más te ingresa ni mal Y cuando temo los revividos, allá en el cielo Allá en el cielo Saludos a nuestros hermanos, saludos a nuestros hermanos José Nevarez Todo el día hay acompañantes de toda la familia ahí Es buen dedo